Buenas Estás como medio dormida ¿Qué eres vos? No sé Hace unos días vi un video tuyo ¿Cuál viste? El de IAS Juli Saveli Si no lo veía, no te reconocía que no sabía ver las ruedas Venimos a entrenar Bueno, dale No sé ¿Se puede pasar por el día de prueba? Si Es mi primera vez en el ginchillo, buena campeona tenés Gracias Es lo mejor Obvio, ¿cómo es tu Instagram? No, al Instagram de acá No, pero yo para saber tuyo ¿Qué? Bueno, no sé si lo paso pero no sé si qué tal Dale Es la idea, ¿no? Si No, re buena onda, yo tengo ganas de entrenar acá Ves, gente tiene que ser como ella ¿Vos te llamás? Vau Me quita ¿Tenés suerte que te dije que le iba a subir? Si no, no sabía que... ¿Te gustó el video? Si, está bueno Tengo también otros videos que podés ver Después de otro video Nada más De un chico, era una calisthenia ¿Hace poco? Eh... sí ¿Qué? ¿Lo Arian que hacemos las dominadas? Si ¿Eh? ¿Si te gustó? Si Bien, bien, bien ¿Anda bien gente? ¿Damián? ¿Damián? ¿Damián Saladotierra? ¿Él es mi novio? Si Pero soy Vi Hola Rey ¿Todo bien? Muy buen contenido Gracias Bueno chicos, va a ser el plato ¿Tú? Gracias, Pau A todos Son las mejores, te quiero Uy, una mochila Pero no me chories ¿Eh? Ah, pensé que le dejara ir No, no, tenés el loco Ah, bueno, pa' acá Ah, bueno, pa' acá Dejá de ahí Ahí sí puede ser el loco Ah, vos no tengo nada Tengo un sope Pa' acá me... Tengo un sope Y no, soy streamer, imaginate Che, qué copado Podría ir ahí Es horrible buena onda Vale Gracias ¿Qué tenés esto todo ahí? Resilencia Y hagan una ahí Ah, pachero Te dejo la llave Dale Gracias ¿Cómo pasó? Sí Ahí ya nos pide Gracias No, esto es un gimnasio ¡Tirá, vi! Estaba re buena, amigo ¿Vos sabés que lo vas a ver después, no? ¿Qué me importa que lo oiga? Eh, no nos pusimos un cosito Uh, es verdad No, no lo voy a pedir Hola lindo, ¿cómo estás? Hola Hola, facha ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Unos crack de acá Nosotros que teníamos siempre Qué grande, boludo Che, me... Me olvidé algo Eh, ¿me pasamos, chido? Sí Porfa ¿Cuál es la? La de dos Iba a dar buena ahí ¿Qué? Iba a dar la otra margana ahí Se quita la plantita ¿Le ganas, amor? ¿Le ganas, cara? ¿Uso? Nada 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 Oh, sí Mirá, tenemos corbatero, Pau ¿Qué? ¿Dónde están? Amigo, ¿no? Ah, no, los tengo acá, mirá Ya se los agacho, aliado Dos segundos, que dejate la mochila y te lo robo, boludo Ahí está No, pensé que... No me acuerdo dónde estaban No, esto es muy pro, amigo God Ahí está Nayo Dale ¿Me querés mostrar? No puedo seguir porque tengo que dejar esto solo No No Ah, bueno Gracias Gracias, Pau Nos vemos No, amigo, está muy buena Está muy buena, Selena Costa, boludo O sea, tranquilamente podría ser tu mujer Tiene un culo bárbaro Yo me pregunto ¿Cómo mierda le dijiste el culo si estuvo de frente de todo el coso, bludo? En ningún momento ha sido vuelta Sos un hijo de puta, boludo No, gente, miren Él está bueno No hay tanta gente Está lindo Más amplio Acá vamos a entrar bien, eh Esto está bueno, Jiméne Vamos a ser primero Porque hoy de la noche salimos Uy, ahí viene No, la amo, joder La amo mal Sos un alzado ¿Qué? ¿Qué pasó, Pau? ¿Qué? 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 No, 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 me dice el dueño que puedes venir a entrenar antes cuando quieras y abajo hay un spa Y la puedes ir a la lista también Y la puedes ir a la lista también Qué buena campera tenés, eh Dice que le saques una foto con la cadena lista Dale Dale Listo Ya está, sabés, ahora voy a usar tu imagen en cartel y todo Es hermoso, amigo Gente, Tommy Massa vende su imagen por una mujer Qué buena que... No, Wesh ¿Te acordás lo que... Lo que le damos hoy? Sí No somos débiles Estás demostrando que sos débil Sí, es verdad Hoy, gente, tuvimos una charla con Dami Empezamos a criticar a las personas que... Son débiles Que son débiles con las mujeres Claro, porque hay... Timo sims Y yo decía Para ser fuerte me hubiera que ser débil Ahora estoy siendo débil, amigo Pero porque querés ser fuerte Es verdad Me hubiera ser fuerte Pero soy sims Voy a... Voy a... Voy a la cama, chicas Sos un... Sim sims Bueno, espero que se escuche desde acá Gente de ustedes, díganme Eh, miráles que lo que hablás se escucha, eh Yo voy a estar relatando todo esto desde acá No sé qué está diciendo Bueno Voy a decir algo Para que se escucha Hola, 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 hola Necesito la mochila, Pau Un segundo Ah, sí, se me escucha, se me escucha, ok ¿Qué? No, no, la de ellos No, no, la de ellos Maza es un pajero, amigo Maza es un pajero Me acabo de dar cuenta que es muy débil Acaba... Acaba de recaer Ante una mujer que conoció hace 5 minutos Ahora va a vender su imagen ¿Qué? Lo van a usar Por el club Durante un año entero Solamente para que vaya al spa Y nada Es muy pajero, gente Sí, sí, sí ¿Ustedes concordan conmigo? Es que nosotros tenemos el otro gimnasio Yo también lo tenía más fuerte, boludo Yo le voto No, es re cerca ¿Vos dónde sos? Acá ¿Y eso dónde es? José León Suárez ¿Y te viene hasta acá? ¿Y a dónde queda José León Suárez? Ah, sí, ahí está el gimnasio de... De... De la hija de Biloni Yo entrené con ellos el otro día, con Dayana ¿Sí? No, no, es... Un gimnasio nuevo ¿A quién no importa si entrenaste con la hija de Biloni, boludo? A ver... Veo re lejos No, es que te quiere sacar plata Es muy lejos, Pau Voy a hacer tan simple que la vez termino llegando a la casa Lo sé Me ganan las empresas Ahí viene, ahí viene el pajero, boludo Con el pito parado Lo sé, sé qué va a pasar Sé qué va a pasar Termino de entrenar y a ver llegar a la casa Amigo ¿Te fue bien? La vamos a tener que llegar a la casa Sos un genio, boludo Vive en José León Suárez, amigo ¿Y dónde es eso? Y nada, no quiero que se tome un bondi a esta hora, boludo Ya ve que soy un caballero La llamo en la casa Vos sos un violador Un violador sería el que la viola Yo la estoy acompañando en la casa ¿Qué? ¿Qué? Eso no falla Le contaste que entrenaste con la hija de Biloni Pero eso no significa que no pueda hacer gol Es más complicado, pero se puede ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? Eh... Bastante bien Llevándolo bien Falta una más de bíceps y después un poquito de tríceps Falta una más de bíceps y después un poquito de tríceps ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Sos un pajero ¿Qué mirás? Porque le mirás la boca a Margaro Son técnicas de seducción que las vi con la cara a Messi Al mismo tipo, él en vez de mirar así, mirá así No, dos me quiere dar Qué genio, vienes ahí ¿Yo? ¿Tomás? Tomás Massa Bando LZ Hola ¿Estaban haciendo spinning? Estamos haciendo spinning Muy bien, hay que entrenar Obvio Mirá, yo hice spinning y mide la gamba que saqué Mentira 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 porque yo hace 20 años que doy clase de spinning y mirá mi pierna Pero tiene muy buena pierna No, pero vos eso lo hiciste corriendo No, él se inyecta ¡Claro! No les mientas porque no viene más sitio acá en esa pierna No, pero tiene unas piernas bárbaras Los que corren, los que corren en... 40 Los 33 Está divina Está divina Un abrazo Sí Un abrazo para Lele del Alba Ay, me encanta ¿Ustedes vinieron a entrenar? Nunca lo vi Es la primera vez Sí Con razón Me encanta No, agua por favor Están los chicos de la Liga de la Justicia Que uno viniste Ahí está el Camitana Medina ¿Está bien? ¡Chao! Con su camiseta blanca Pero bueno Bien, bien Porque necesitamos juventud Siempre hay que entrenar Vamos a venir más seguido ¡Chao! ¡Nos vemos! ¿Qué? ¿Y algún día puedo venir? Dale Dale La semana que viene venimos ¡Chao! ¡Te quiero! ¿Te sonre bueno? Anda acá Vamos a tener que venir a spinning Podríamos ¿Vamos a seguir terminando? ¿Nadie termina? Caños ¿Vos entrenás? Sí ¿Vos entrenás? ¿Y vos entrenaste? Sí, entreno todos los días hasta las 2 de la tarde ¿2 de la tarde? Listo, agéndalo ¡Aca! Te presento a alguien ¿Cómo va? A ver un gusto ¿Hola Rey? ¿Sos el niño de acá? Sí, sí Buenas ¿Un gusto? ¿Cómo va? ¿Estamos entrenando? Un poquito ¿Lo conocieron abajo? No, después vemos Dale Pará, pero el dueño tiene como 20 años Sí Es más chico que yo ¿Cómo que te vas? ¡No! Escuchame ¿Nos vamos a una foto ahora? Ok ¿Pero quién? Si te vas ¿Quién? ¿Quién queda en la gimnasio? El dueño Buen ¿Cómo es tu Instagram? Bien No, 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 no Acá mía más Yo quiero seguirte Ah, pero frente al espejo Ah, bueno, bueno Más lento el teléfono Pero se ve horrible Nada, pero ¿qué es ese filtro? Re boliviano Ahí se me va el bombi Ahí está, ahí está Apreta de tu celu, boludo ¿Eh? A salvo con el tuyo Toma Nada, vení Ahí está ¿Te gusta? ¿Cómo es tu filtro? ¿Ese la paso? Pau, te vas bajo El santo, doble este Ahí está Chao Nos vemos ¿Qué se viene a tu casa? Dale ¿Viste la que hice, no? La saqué la lista no era el toque No, así la saco yo y te la mando Acá está Che, está buena, eh Mirá Encima vos le hablaste de mi Instagram, boludo ¿Ahora querés que mi novia me rompa bien la boca? ¿Qué es el paro de tu novio? ¿Le gustó esa gente? Este chabón no cambia más, amigo Eh, me contestó el del gimnasio Si, pero ya está, ya estamos acá Yo estoy yendo ahora, Memus Ya fue Decirle que estamos en el Sport Club Esperamos mañana Oye, papá Todo bien ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andás? Matías Tomás Sí ¿Lo ponías acá? Obvio Claro, le va a piasear, boludo Es un boludo Ahí va Todo bien Traben ¿De otro lado? Sí Ahí está Bien ahí Gracias Gracias De nada ¿Terminamos con una serie de bici tríceps? Dale Bluetooth es con... ¡No! Ahora me conecto ¡No! ¡No vamos nada! Me queda un ejercicio de bici y una de tríceps Olvidate Yo acá no voy Si no, no llego al volumen que necesito para que caigan los músculos El pick Escuchá, ¿te vas a estar un poco más para atrás? ¿Qué? No, yo terminé Ah, la botella, boludo ¿Sabes que le pegaste al ras correcto, no? ¿Vos sabés que por menos de 3 centímetros este entra la barra de acá? Y ese está mejor, ese está más alto ¿Cuál? Ese está más alto Pero ves que encajan así Claro Está mal hecho Vamos a hacer bici tríceps Un poquito Se escucha la respiración de todo, me encanta Che, no, no le hablés a Pau ¿Eh? No le hablés a Pau ¿Quién es? No le hablés a Pau ¿Te conozco, Boricchi? Chupame bien la poronga Yo extraño a mi novia Estoy cerca de la casa Yo extraño a Pau